Y por tanto, hiciste unas canciones para las Olimpiadas de Río y en otros lugares de Colombia y demás. Cemento Chino. Suave, suave, suave. Ahí, hermano. Ahora sí. Suave, suave. Cemento Chino. Cemento Chino. ¿Está de moda? No, esta canción es un cubano que viene a hacerse una casa en Costa Rica. Y entonces se le acaba el dinero porque todo está muy caro. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Ok. Entonces el problema es que este cubano se queda sin dinero y le dicen que viene un barco de China con cemento que está más barato. Y dice, coño, qué bueno. Aquí tiene aire. La pegué. Y entonces espera el barco. El tipo ahí esperando el barco y preguntando todos los niños, llamando que ese barco cuando iba a vender el cemento. Y le dicen a Ramá que el cemento estaba vencido. Y dice, mejor así lo venden más barato. Ok, pero no nos pente y vamos a ver. Vamos a terminar. Al final. Al final. Para que los gente sepan. El barco se va. Y entonces el cubano se inspira y hace la canción. Ok, dale, dale. Papi, le dejo con el famoso Silverio y el cemento chino. Yo he venido a Costa Rica con mi música cubana. Yo he venido a Costa Rica con mi música cubana. Con mi acento. Con mi acento, oye, chica, que yo vengo de La Habana. Con mi acento, oye, chica, que yo vengo de La Habana. Quiero hacerme una casita allá por San José. Quiero hacerme una casita allá por San José. Pero todo está muy caro y el dinero se me fue. Pero todo está muy caro y el dinero se me fue. Y así seguí pasando trabajo para construir y así sobrevivo esperando que ven tan barato el cemento chino. Y esperé, esperé, y el barco se fue. Y dice el coro, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el cemento chino? Coro, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el cemento chino? Dígame, va a ir a comprar y traerle a mis amigos. Dígame, va a ir a comprar y traerle a mis amigos. Y tú no sabes la historia de a dónde fue a parar. Unos amigos ustedes me contaron que lo vieron en Panamá. ¿Dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el cemento chino? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el cemento chino? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el cemento chino? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el cemento chino? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el cemento chino? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el cemento chino? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el cemento chino?